Buenos días, consejeras y consejeros. Vamos a dar inicio con nuestra sesión de instalación. Siendo el día 27 de febrero de 2024, con las 11 horas con un minuto, un fundamento en las disposiciones señaladas en los artículos 104, inciso F, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 53 numerales 1 y 3, 58 numerales 2, 3, 5 y 6, 63 numerales 1 y 2, fracciones 1 y 2, 64, fracción 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, 6 numeral 1, fracción 1, 10 numeral 1, 11 numeral 1, fracción 3, 12 numeral 1, inciso B, 13 numeral 1, fracción 3, 14, 15 numeral 3, 18 numeral 1 y 29 numeral 1 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales Electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, 19 del Reglamento de la Administración y Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, dentro de los expedientes RA-06-2024 y RA-07-2024, de fecha 24 de enero de 2024 y en términos del acuerdo IEPCO-CG-15-2024, aprobado por el Consejo General del IEPCO, dado en sesión extraordinaria urgente de fecha 28 de enero de 2024, por el que se aprobó la tercera convocatoria para el día de hoy, 27 de febrero de 2024, se convocó a las y los integrantes del Consejo Municipal Electoral de Villa de Tututepec, Oaxaca, en la modalidad virtual o a distancia, a fin de celebrar sesión de instalación, por lo que le solicito a la Secretaría, proceda a pasar lista de asistencia. Procedo a pasar lista de asistencia. Consejero Presidente Freddy Fernando Andrade Vázquez. Presente. Consejero Presidente. Consejera Electoral Gladys Pacheco Vargas. Presente. Consejero Electoral Cristian Abner Figueroa Vargas. Presente. Consejera Electoral Perla Angelina Marín García. Consejero Electoral Perla Angelina Marín García. Consejero Electoral. Consejero Electoral Perla Angelina Marín García. Consejera electoral Almadelia Martínez Cruz Presente Representaciones de los partidos políticos Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Partido Movimiento Ciudadano Partido Morena Partido Unidad Popular Partido Nueva Alianza Oaxaca Partido Fuerza por México Partido Movimiento Unificador de Jóvenes en el Estado y sus Regiones Consejero Presidente Consejeras y Consejeros Electorales Así como las representaciones de los partidos políticos Esta Secretaría se permite declarar la existencia de coro legal Consejeras y Consejeros Electorales Así como las representaciones de los partidos políticos Habiéndose declarado la existencia de coro legal Siendo las 11 horas con 6 minutos del día 27 de febrero de 2024 Y conforme a lo que se dispone del artículo 58 Número 2 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca En cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca Dentro de los expedientes RA-06-2024 y RA-07-2024 De fecha 24 de enero de 2024 Y en términos del acuerdo IEPCO-CG-15-2024 De fecha 28 de enero de 2024 Aprobado por el Consejo General del IEPCO Se instala la presente sesión de instalación En virtud de lo anterior Instruyo a la Secretaría Poner a consideración de este Consejo Municipal Electoral El proyecto de orden del día correspondiente Con su autorización, consejero presidente El orden del día que se somete a su consideración es el siguiente Como punto número uno Instalación del Consejo Municipal Electoral de Villa de Tututepec, Oaxaca E inicio de las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia De las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2023-2024 Para la elección de consejarias al ayuntamiento Dos, toma de protesta de los consejeros y con De las consejeras y consejeros electorales Así como a las representaciones de los partidos políticos Del Consejo Municipal Electoral de Villa de Tututepec, Oaxaca Es la cuenta, consejero presidente Gracias, secretaria Consejeras y consejeros Así como las representaciones de los partidos políticos Está a su consideración el proyecto de orden del día Que acaba de vendir la secretaria ¿Alguien quiere hacer el uso de la voz? ¿Alguno de ustedes quiere hacer uso de la palabra? Compañeros consejeros, consejeras Si no hay observaciones, solicito a la secretaria Someter a votación el proyecto de orden del día Solicito al presidente, consejeras y consejeros Integrantes manifestar en votación económica Si es de aprobarse el proyecto de orden del día Se ha puesto a su consideración Por favor, quienes estén por la afirmativa Sírvanse a manifestarlo levantando la mano Muchas gracias A favor Consejero presidente Le informo que el orden del día Ha sido aprobado por mayoría de votos Gracias, secretaria Continúe con el desarrollo del orden del día Por favor Continuando con el desarrollo de la sesión En el primer punto del orden del día Tenemos Instalación del Consejo Municipal Electoral De Villa de Tututefec E inicio de las actividades De preparación, desarrollo y vigilancia De las diferentes etapas Del proceso electoral local Ordinario 2023-2024 Para la elección de consejeras Al ayuntamiento Es la cuenta, consejero presidente Gracias, secretaria Los invito a ponerse de pie Por favor Por lo que siendo Las 11 horas con 9 minutos Del día 27 de febrero de 2024 Se declara formalmente instalado El Consejo Municipal Electoral De Villa de Tututepec, Oaxaca Gracias, compañeros Pueden tomar asiento Solicito a la secretaria Continuar con el siguiente punto Del orden del día, por favor Continuando con el desarrollo De la sesión Como segundo punto En el orden del día Tenemos Toma de protesta De las consejeras Y consejeros electorales Así como a las representaciones De los partidos políticos Del Consejo Municipal Electoral De Villa de Tututepec, Oaxaca Es la cuenta, consejero presidente Gracias, secretaria Con fundamento en el artículo 140 De la Constitución Política Del Estado Libre y Soberano De Oaxaca Y en virtud De la designación realizada Por el Consejo General Del Instituto Estatal Electoral Y de Participación Ciudadana De Oaxaca Mediante el acuerdo IEPCO-CG Guión 31 Diagonal 2024 Por el que se aprobó El dictamen Que contenía Las propuestas definitivas Para la integración De los 19 consejos municipales Electorales Que fungirán En el proceso electoral Local ordinario 2023 Guión 2024 Aprobado en sesión Extraordinaria Urgente De fecha 24 de febrero De 2024 Pasaré a tomar Protesta de ley A las Y los consejeros electorales Así como a las representaciones De los partidos políticos Los invito A ponerse de pie Por favor Consejeras y consejeros Y representaciones De los partidos políticos Protestan Guardar Y hacer guardar La constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos La constitución Política Del Estado Libre Y Soberano De Oaxaca Las leyes Que de una Y de otra Emanen Así como la ley De instituciones Y procedimientos Electorales Del Estado De Oaxaca Así como la normativa Interna Del Instituto Estatal Electoral Y de Participación Ciudadana De Oaxaca Cumplir leal Y patrióticamente Con los deberes Del cargo De integrantes Del Consejo Municipal Electoral Que se les ha Conferido Un protesto Si no lo hicieran Así Que la Nación Y el Estado Y el municipio Se los demanden Con ello Inician las actividades De preparación Desarrollo Y vigilancia De las diferentes Estapas Del proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024 Para la celebración De la elección De concejalías Al ayuntamiento Con el deseo Y la convicción De que todos Los aquí presentes Nos Conduciremos Con apego A los valores De la democracia Pleno respeto Al Estado De derecho En ejercicio De la tolerancia Y el consenso Así como El reconocimiento A la pluralidad Política Y a los principios Rectores De certeza Imparcialidad Independencia Legalidad Interculturalidad Máxima publicidad Y objetividad Rindiendo cuentas De nuestras actuaciones Con total transparencia Ante el Instituto Estatal Electoral Y de participación Ciudadana de Oaxaca Abonando Al fortalecimiento Institucional Y a una mayor Vinculación Con la ciudadanía Muchas gracias Pueden tomar asiento Pregunto A las consejeras Y consejeros electorales Así como a las representaciones De los partidos políticos ¿Alguien quiere hacer Uso de la voz? Si no hay intervenciones Le solicito a la secretaria De este consejo Continúe con el siguiente Punto del orden del día Consejero presidente Le informo Que se han adoptado Los puntos En el orden del día Bueno No habiendo otro asunto Que tratar Clausuro la presente Sesión de instalación Siendo Las 11 horas Con 13 minutos Del día 27 de febrero De 2024 E instruyo A la secretaria A levantar El acta correspondiente Les agradezco Su asistencia Compañeros Buen día Buen día No habiendo otro asunto